¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrof, y hoy vamos a abrir las 30 cajas más caras de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página, y además, chicos y chicas, tendréis los dos sorteos activos para depositantes de 5 y 10 dólares. El de Bowie Fade, que ya va a acabar, de hecho, y como digo, son para depositantes de 5 dólares, y, atención, Talon Slaughter, Guantes, y AWP para depósitos de 10 dólares. Va a acabar este sorteo este fin de semana, así que ¡corred y no perdéis la oportunidad! Para depositar, simplemente ponéis, añade fondos con un código promocional, y os pondré el código Black automáticamente, y os dan un 10% ese en vuestro depósito. Formas de depósitos, skins, tarjeta, cripto, PayPal, G2A, KingWin, tenéis un montonazo. Así que, chicos y chicas, hoy, vídeo bastante duro, porque vamos a invertir muchísimo dinero en abrir las 30 cajas más caras de la página. He estado investigando, chicos y chicas, y las 30 cajas más caras empiezan a partir de los 11 dólares, ¿vale? Así que vamos a elegir las 10 primeras, esta es la batalla más barata de las 3, son 141 dólares, y aquí podemos hacer dos cosas. Una, competir contra otra gente de la página, u otra, competir contra bots de Keydrop. Os recuerdo también que lo podéis hacer con amigos, simplemente ponéis el código en oculto, y así podéis depositar ambos juntos, hacéis una batalla, y el que saque mejores skins se lleva el premio. De momento, parece que nadie se une, es una batalla que gana, uuuh, Benkoi YouTube, ojo, un youtuber. Bueno, vamos a meterle caña. No sé si quiero ganar esta batalla, porque es como la más barata, y prefiero tener suerte en las siguientes. Pero venga, vamos al lío, Benkoi YouTube, primera caja que se va a abrir ya en breves, ahí lo tenemos. Cuenta atrás, y empezamos, chicos. Vale, no sé quién gana aquí, 14 y yo 11, vale, me gana por poquito, vale. Creo que gano yo, 4,95, 7,22, me gana él, nos saca 5 dólares de momento. Me gana él, por bastante, de hecho, madre de amor hermoso, me acaba de meter un más 42 dólares. Por favor, aquí remonto yo algo, ¿no? Vale, remontamos, perfecto, 15 dolaritos remontamos. Aún nos saca 30, eh. Mmm, no sé, depende del estado. 4,59, me sigue ganando. Por 33 dólares ya. Vale, aquí tengo que remontar, ¿no? Bien, bien. Solo nos separan 7 dólares. No lo sé. 5,2, me gana él, por poquito. Perfecto. Vale, estas son las tres cajas más caras de esta batalla. Confiamos. Wasteland Rebel, esto vale. Perfecto. Le ganamos. Por 10 dólares. Vale. Es buena la mía. 49. La suya también era muy buena, eh. Me gana. Me gana. Me gana. Bueno, era la barata. No nos pongamos nervosos. Era la barata. Vale. Vamos ahora a ver si se une el mismo a crear una máscara, chavales. Uf, está dolido, eh. Aunque hubiese sido la más barata. Vale. ¿Dónde hemos acabado? Hemos acabado en... Aquí, vale. Esta es la siguiente. 10 cajitas. La última sí que va a estar dura. Vale. 321 dólares. De nuevo, chicos y chicas, os recuerdo que podéis hacer la batalla con amigos así. Por si no queréis abrir cajas y que se quede el dinero la página, podéis, como digo, darle caño a vosotros mismos. O, por el contrario, podéis competir contra desconocidos. Y si no, tendría que ser con bots. Así que, chicos y chicas, de momento no se une nadie. Por lo tanto, no se va a unir al pibe, eh. No se va a unir al pibe. O que vas a darle a un bot. Aquí el caso es, como veis, hay distintos porcentajes. ¿Cuál escogerías? ¿El que tiene más porcentaje porque debería perder en teoría? ¿O el que tiene menos porque va mal? Voy a usar el del medio, Foxy. Que se me recuerda a One Piece. Es un puto inútil, Foxy, en One Piece. Así que, por lo tanto, chicos, nos recomendamos a Foxy. Aquí ya quiero ganar. O sea, son 320 dólares de batalla, eh. Ok. Creo que hay en la suya mejor estado. Efectivamente. Me gana. Ah, no, gano yo. Ojo. Vamos por encima de dos dolaritos. Aunque tienen que salir cosas bastante más frescas, eh. Me pega una paliza aquí. La Whistler Reven, muy degastada. Está guapísima, eh. No pensaba que estuviese tan guapa. Aquamarina, aquí remontamos. 48 dólares. Perfecto. Hemos remontado muchísimo. Esta caja da muchos bombazos. ¿Yo? 13,24. Vale. No, va, 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 va. Esta nunca la he abierto. Débil. 5,32. Me sacan, chavales, 16 dólares. Madre mía, tío. Les está saliendo todo, tío. El resto de gente me lo sabía. ¿Aquí remonto algo? Bueno, bastante. Por favor. Gano, ¿no? Ojo. Por 3 dólares. No sé. Voy con racha de 2 derrotas a la última batalla. Chavales, necesito que me apoyéis ahora mismo en los comentarios. Esto es muy duro, eh. Esto. Y dura va a ser la hostia que me voy a meter. Son 1,700 dólares, eh. Nos quedaremos con 300. 1,700 dólares de batalla. Os dejo un momento para procesar. Si gano algo, se viene sorteo para depositantes, eh. Se viene sorteo para depositantes. Si pierdo, vamos a llorar. Bueno, yo el primero. No creo que Foxy nos gane dos veces seguidas. Se viene la batalla más cara de Keydrop. gano. ¿Vale? Las primeras cajas aparte... Esta ya vale 80 dólares, eh. Saca un cuchillo él. Le damos por 5 dólares. Me gana él, yo creo. El falcón es más caro. 114. Ya vamos perdiendo por... 30 dólares. Gana él. Me saca 70 ya. Me gana él. No creo, tío. Voy a perder todo. Estoy flipando. Lo mismo. Tres oportunidades. Son las más caras. Pero es mucho dinero. Son 200 dólares. No, otra vez. Son más de 200 dólares, chavales. Lo mismo. Este es el vídeo más duro que he hecho en Keydrop, pero de lejos. Necesito, chicos y chicas, que reventéis este vídeo a like y volvemos. Qué duro, tío. Qué duro, chavales. Lo dejo por aquí. No tengo palabras. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Os recuerdo los sorteazos que tenéis en los depósitos. Y nos vemos esta tarde en otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. Chau.